A ver más compadre, ponemos con este siguiente tema con mucho cariño para toda la raza que nos trae y nos está apoyando por aquí en las redes sociales A ver más para acá este tema con mucho cariño y esto suena y dice más o menos así, gáyale compadre ruso, suena diga ¿Cómo es posible? Yo no sé cómo se atreve a presentarse, acaso usted está de mente No me interesa ni saber a lo que viene, hace un tiempo me dejó de interesar Y a que ha venido le diré dos o tres cosas, hoy me arrepiento verle a donde ha venido Si alguna vez yo la miré maravillosa, en ese tiempo él déjeme enterar yo Y si ha venido aquí otra verde de cariño, váyase por donde vino, para usted ya no haré lugar No es muy difícil olvidar, tanto sufrir, tanto llorar, disculpe usted, pero la puerta voy a cerrar ¿Cómo es posible? Yo no sé cómo se atreve a presentarse, acaso usted está de mente No me interesa ni saber a lo que viene, hace un tiempo me dejó de interesar Y a que ha venido le diré dos o tres cosas, hoy me arrepiento verle a donde ha venido Si alguna vez yo la miré maravillosa, en ese tiempo él déjeme enterar yo Y si ha venido aquí otra verde de cariño, váyase por donde vino, para usted ya no haré lugar No es muy difícil olvidar, tanto sufrir, tanto llorar, disculpe usted, pero la puerta voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar Ándale pues, por ahí seguimos con más Norteño Sax, oiga, les tiro el compa Kenny y su Norteño Sax, ándale pues, ahí volvemos